Barcelona y me he encontrado algo que yo sé que a ustedes, que les gusta tanto a los negocios y a todos los ejecutivos que nos están viendo, les va a interesar. Por eso está con nosotros Daniel Agudo, que es el director de ventas de Green Packet. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Daniel, hay un problema que pasa en muchas empresas. El Wi-Fi. Y es terrible, porque entonces resulta que el Wi-Fi en una oficina no funciona, le toca a uno pegarse de la ventana. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? Muy bien, nosotros lo que tenemos es una empresa que nos dedicamos a la fabricación de terminales para equipos, para redes LTE o WiMAX. Y a partir de ahí conectarse y dar Wi-Fi a empresas, a clientes residenciales, en decir, a cualquiera que pueda necesitar Wi-Fi en un entorno como tal. En las empresas uno lo primero que hace es llamar al ingeniero. Ingeniero, el Wi-Fi no me funciona. Ingeniero, ¿qué hago? Tengo que mandar este informe ya. Y el ingeniero ya no puede hacer más. Entonces, ¿cómo con GreenPacket podemos solucionarlo? Son equipos que se conectan directamente a la red 4G. Es decir, directamente no necesitan conectarse a ningún tipo de red. No es esclavo de ningún número de teléfono, ni tampoco de una red de fibra óptica. De tal manera que lo que hacemos es, a través de 4G, nos conectamos siempre. Es decir, si tú tienes cobertura con el móvil, vas a tener cobertura con esto. Y a partir de ahí, tú generas un Wi-Fi en tu oficina, en tu casa o lo que tú quieras. De tal manera que tú no vas a notar ningún tipo de problema de conectividad. Y ahora te enseño otro dispositivo, que es el dispositivo portátil, que es exactamente igual. Lo bueno que tiene esto es que funciona con baterías, lo puedes recargar y directamente lo que harías sería conectarte de la misma manera, una red 4G de móvil, te lo pones en el bolsillo y tú generas un punto de acceso Wi-Fi alrededor tuyo. Y ya se lo puede tener uno en el carro, por ejemplo, que va uno en el carro y los niños y todo van con Wi-Fi. Sí, perfectamente. De hecho, muchas de las aplicaciones que se utilizan con este dispositivo la utilizan taxistas. O autobuses, tienen esto conectado a la red 4G y ellos proveen de Wi-Fi dentro del taxi, dentro de los autobuses. Es como un servicio adicional más. Me encanta, me lo llevo. Ok, muchas gracias por estar con nosotros en Panorama. Gracias a ti. Gracias, Martela.